Vamos a seguir Ruta 8, ¿verdad? Claro, estoy en la ruta 5 ahora La ruta 8 Me todavía faltará bastante, entiendo Y ahora pongo un salto de ruta, si no me equivoco No, no está loca, no está loca Vamos a pasar pruebas, es verdad Ha puesto un montón de puntos, lo que pasa es que El chat no lo ha detectado Así que entiendo que Simplemente habrá visto que La habrá considerado spam y no la habrá publicado siquiera No ha pasado nada Está todo bien Nadie está loco Y no apareció nada ¿Quién tengo el primero ahora, por cierto? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, ja Espero que os guste la música ciudad celeste Porque la estamos escuchando bastante No, 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 no No... 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 Ah... Ehm... Chaco A ver El tema aquí es Esto está ordenado, ¿no? Está ordenado Vámonos Lo que pasa es que después tengo que volver aquí otra vez Porque ahora me van a dar el tema de la bicicleta Que me lo dan ahora O después del crucero Creo que es ahora Tengo que volver otra vez aquí A por la puñetera bicicleta Que no sé yo si me va a dar No sé si me va a dar tiempo a bicicleta o a gimnasio Bueno, dicho para el gimnasio Hace falta tener corte Así que para gimnasio esta parte es el bar contero Así que me da a mí que Me da a mí que no va Vale Al lío Sí, sí, en la casa de la frente del Pokémon para la bici Hola ¿Tienes un Nidoran macho? No ¿Tienes un Nidoran macho? No Quiero hacer el contrario Y aún así tampoco lo tengo porque tengo un Nidorina Perdón Sí, aquí también había objetos ocultos No sé dónde están A ver Aquí estamos Al lío Aquí no me acuerdo que Pokémon salía Ahora lo miraremos Pero creo que algunos sí se puede capturar aquí Pokémon bichos Si nos planta en principio voy bien Oh, el disparo de mora, tío El segundo peor ataque después de atacar en el disparo de mora No porque sea muy efectivo contra nada Pero es que hay puntos Eso da igual Pero es que es largo, tío Ah, me pica el tobillo Voy a intentar seguir así Sin subir niveles Perdón, sin farmear niveles Como hice con nivel 20 Veremos a ver cómo sale eso Porque ya digo Al tener datos equilibrados Me da un poco de miedo Pero bueno El ataque crítico me ha quitado uno de vida Cuidado A este elemento también lo podría evolucionar Por intercambio XS Autotipación muy útil Tiene la ocasión de objetos ocultos A ver Lo intentamos Venga, voy a poder intentarlo Que no se diga Aquí no es Se viene Se viene guía Entre verano y yo Con delay Y en un entorno donde no hay referencias Ah, no Lo dice exactamente Segunda casilla a la izquierda De la escalera del norte Y le pone toda la advertencia De que has copiado Ahí Joder Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Conseguido Te has hecho todo el spoiler en verano De donde has conseguido la información Te has hecho tus fuentes Fuentes secretas Un restaurador de todo Es muy bueno Lo que pasa es que Es tan bueno Que lo voy a utilizar nunca Desde abajo Dos derechas y siete arriba Voy a empezar por aquí Eso o no he contado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hemos engañados, ¿eh? Definitivamente Porque abajo No es ninguna indicación No Aquí Ya, ya lo he cogido No lo he utilizado nunca No lo he utilizado nunca Algo más Eh, sí Puedo venderla Nada más A ver Un poco mierda, ¿eh? A ver ¿Qué Pokémon hay aquí? ¿Esta gente luchaba? ¿Tiene un Pokémon? Antes de luchar Por favor Para recordar Que Pokémon hay Más que nada Otro Meowth Yo le 16 Mejor que le tengo Lo bueno es que Los ataques normales A mí me la sudan Bastante Pero Cuidado Aquí los Pokémon Tipos normales Son bastante mierdas En general En la primera generación No tienen ningún tipo De utilidad No sé si tienen aquí El tema de una graza De los fantasmas Puede ser También En la segunda generación O en la segunda generación No lo sé Cuidado, ¿eh? Se viene Wow El problema El problema Es que este ataque Falla un huevo Entonces Si mejor ataque Da mucha pereza Utilizarlo Porque pierde Muchísimos turnos Para hacer A ver Un buen daño Pero Son muchos turnos Demasiados Le doy la pereza Voy a decir Pikachu A ver Ya me jodería Ya me jodería Ya no he fallado No voy a fallar Pero como no falla Lo reviento Hasta luego Ojo Que ya ha tanqueado Voy a perder Me jodes A ver señor Un Pokémon solo Mira Tienes suerte Que con el Quirtelen Y que me vas a obligar A cambiar de Pokémon Porque me los va a reventar Pero No eh ¿Conocés a Chesa? Porque los píos La cuestión es ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿A en el Skruter? A Chisar No sé Chisar siempre está a la borde De la muerte No sé muy bien Bueno a ver si se mueve ¿Por qué? ¿Por qué? A ver No evoluciona Aquí Pikachu no está mimado En los dos juegos de Pokémon Sí Pero aquí no Buenas ¿Eres bueno? ¿Eres bueno? No Un Pokémon Hostia Hostia No tengo Battleframe por cierto De hecho esto le tengo a Caterpill Es tipo volador ¿La roca del volador es bueno? la tierra no afecta pero la roca muy efectiva la roca y tierra la confunde mucho vale foto se vuelve a 22 así que tú te vienes para acá contra bicho o contra volador me gustaría un pokémon que no fuese un Meowth por favor es que no sé si hay algún pokémon nuevo aquí me sonaba que sí pero tiene pinta de que no como los pokémon saben con porcentaje de los perros bajo ¿Qué hago yo? Otro me ha ocido Vale ¡Jugaré! Cuidado ¿Habéis a ponernos un pichi? Míralo Pues sí que habéis a un pichi ¿Habéis a ponernos un pichioto? A ver Un respeto a tus mayores Se viene arriba el pichi Yo creo que alguna vez he llegado a luchar contra el Teniente Sus con el brazo y se Perfectamente Posible Es verdad que tengo un equipo un poco de... A ver, Pidgey no podemos sacarlo contra el Gignasio Guardorte tampoco puede sacarlo contra el Gignasio Gyarados tampoco puede sacarlo contra el Gignasio Tengo un equipo bastante limitadito para luchar contra los Pokémon eléctricos Pikachu tampoco realmente le podría sacar porque tampoco puede ser muy efectivo Diglett Ya coño, pero va Diglett Tengo que dar... No me vuelvo a conseguir a la Cueva Diglett Bueno, sí, la Cueva Diglett está aquí a la derecha, no ahora De hecho, si me da tiempo voy a la Cueva Diglett Para conseguir destello Y se lo enseñó a Pikachu Sí, voy a poner la Cueva Roca al lado A ver, tengo al Giaudu Que a una mala del Giaudu también me hace el apaño ¿Salean Dugtrios también en esa Cueva? Creo que salen también Dugtrios salvajes Puede ser Había una pequeña posibilidad de que salen Dugtrios Me quiere sonar Y también ahora estoy en la zona donde me salen también luego el Drowsy Si no me equivoco Raticate Raticate, cabrón, es bueno Bueno, el ataque de Raticate es fuertecito, pero Dugtrios me pretende ir algo, ¿verdad? Sí, me suena algo así Lo que pasa es que cacerate un Dugtrios, ¿sabes? No sé que vende Super Bowl ya, pero Cuidado Vámonos Naranjita Primero el primero De hecho, quizás no tendría que haber ni entrado Ahora que caigo Si no he entrado, hubiese surgido el ticket Se lo transporto Cojo la bicicleta y ya me quito esa del medio Nunca le tengo que volver andando otra vez Pero bueno Lo que he hecho, he hecho está A ver La caña Me gusta pescar Puta madre pesca La caña vieja Y aquí no os he tocado ni polla Aquí la caña vieja se utiliza usando la caña Aquí estaba el pavo del macho, ¿verdad? Pero cuando vuelves otra vez en la segunda generación Sigue todavía igual, pero ya no es un macho para un macho Algo así Ahora miro si hay Super Bowl en la tienda Este me dio un intercambio Un Spearow Por Farfetch Tengo un Spearow, pero no lo quiero cambiar Debería cambiarlo Lo cambiaré eventualmente quizás Pero Farfetch Club de expanderos Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Hay 150 Imagínate lo que le faltan al pavo Bueno, aquí hay 150 después Ahora hay como 2000 Rápidas Que lo capturaré, por cierto Tengo que dejarlo un Rápidas Bueno, un Fonita ¿Cómo que no tengo sitio? Me ha dicho que no tengo sitio para algo Perdón No me acordaba ¿Hay límite de objetos en este juego? No me acordaba que había No puede ser Hay límite de inventario en este juego ¿De cuándo? Se me dio completamente la olla Vende Todavía Pokéball normales Voy a pillarme 20 Cuando consiga Super ya las venderé A ver si hay A ver si hay límite de objetos Ahora guardo todas las emites en el PC Y hasta me lo No me acordaba para nada Que había límite de espacio en este juego Estoy flipando No me acordaba para nada Porque no me suenan Haber tenido ningún problema de espacio En este juego Ni me acordaba Ni me acordaba O ala Al PC No, no lo voy a usar Esta casa Para nada Vale No me acordaba Voy a dejar todo A ver Las posiciones las utilizo Al fin y al cabo Debería utilizarla Quizás sí El mapa tampoco lo utilizo Lo más o menos El antídoto Debería utilizarla Pero no lo estoy utilizando Las EMT La Piedad Lunar Que por ahora no lo voy a utilizar Voy a guardar todo La caña Joder Y cada vez me voy a ir al principio No quiero hacerlo ni cómodo El éter El éter El más peso también Lo voy a guardar El fosil No me acordaba de esto Para nada Te lo juro Para nada Me lembran que tengo Bastante cosa No nos ganemos Vale Con eso tiramos Voy a Ciudad Select Un segundito Por la bici De hecho voy a ir en modo rápido Y miro a ver el tema La de los dígles Los tríos Y la leche Aquí no se podía asignar objetos Aquí la bici te la comes como un campeón Pulsando 50.000 teclas Y no corre tanto Todo esto Lo doblegar espacio-tiempo Lo hice de coño Pero es que Es verdad Que la velocidad del emulador Cuando le doy al turbo Es algo Bastante loco Bastante loco nivel Llevo 50 ahora jugándose con el juego Creo que le voy a dar la vuelta al tiempo Vale Eso está hecho Me toca Ir al barco Pero antes vamos a pasarnos por la cueva Y de hecho también debería de Venirme a esa zona Voy a ir primero a la cueva Y después ya vengo a esa zona Para capturar a las drugs Y demás Va a Ciudad Verde Pero como no tengo corte Ni Ciudad Verde ni nada A ver Un digla de básico me tengo que llevar Ya después veremos si Intento hacerme con el Ductrio O no Algo que está aquí Medio año Si algún digla me soporta La tarea de tornado De mi Pokémon más débil Lo capturaré A ver si no Ahora toca Chisa Bueno, Chisa aquí no puedo hacer nada Chisa no hace efecto Bueno, hace ataques rápidos Sí Voy a intentar Para capturarlo Me va a venir bien No, pero bueno No quiero farmear Míralo Aquí está el Ductrio Yo voy a 31 Y voy con él Con Chisa Por nivel más débil Que el Hiel Ah, no afectan la truena A la Ductrio Esto que Bueno, si se va a morir Hasta luego Joder, que si es otro Pokémon Un Zarpiki Debería de tanques el tornado esta vez Mierda Ah, bueno Eso no afecta, ¿no? No, dale tipo tierra Un tornado más Si no hace crítico Se lo come Pero bueno Mucho caso Un crítico macho Que puta Aguantar Mejor no lo puedo dejar Salvo que ahí no pudiese dormir Pero no tengo nada para dormir Así que Caerá Espero que caiga Aquí no está por cierto El tema de que Cada Pokéball Que lance Más posibilidad Porque creo que Un Pokémon Si pusieron algo así ¿Esto falla? ¿Esto puede lanzar El ataque Antes que es arena Para que no haya Que no haga daño El otro Pokémon Y capturarlo No condiciona? Es que no da Ni un golpe Es que creo que No voy a poder capturarlo Aún no debía Me aguantamos Hombre Yo creo que no Es muy difícil Es muy difícil Con Pokéball Es que no me lo revientas Venga en verdad Si tengo que llegar a sacar Al prota Huyo Bueno lo mato ya Es que no hay un golpe Es que no hay un golpe Es que en plan De la probabilidad Tiene que ser Un 1% Un 2% No tiene sentido Ninguno Que no peguen Ni un solo golpe Ya no Tienen que subir Los Unos cuatro niveles Para evolucionarlo No da ni un toque Dormío quizá Pero Paso Tendré que tenerme El Butterfree No le damos cariño A esto que Ojo Ha caído Topo Un trío de Diglett Ya está Esa es la evolucion Que se os juntan Los coleguitas de pana Ahí Y listo Nombre para Doctrio Por cierto Tengo que hacer un Diglett Porque hay que hacer un Diglett Pero tengo que hacer Para que me cuente También como Pongo un capturado Lo capturaré Y lo soltaré En el En el ancho mar Ojo Tú eres Hostia Se me acaba de decir El nombre de este personaje Como que me se llama El pulpo Se me ha ido el nombre Se me ha ido el nombre Rolodia 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 Joder Se me había ido completamente Rolodia Me ha ido el nombre del pulpo Se me ha ido el nombre Pues primero que tampoco me acuerdo A bitwatch Joder Si me sale a bitwatch Me sale a bitwatch Me sale el Rolodia De golpe Pero No ¿Cómo me ha quedado al final? Me han botado dos Nada más Vale ¿Qué hago con el Diglett ahora? Tengo que gastar un Diglett Por fuerza Le pongo un mote al Diglett O lo dejo como Diglett Porque lo voy a soltar Claro Lo que pasa es que yo voy a reventar al Diglett De verdad Como anulación Bueno Nivel 18 Nivel 18 Le muero el capturo Le voy a anulación sin querer Chuchara Chuchara era el enano Chuchara era el bebé Ah, pero ya me chuchara dices Bueno Puedo llamarlo chuchara A ver si me sale el nivel bajito Joder Mira, se me va a salir el 29 Debería ser un poquito más fácil capturarlo Hasta luego Bueno Ya gasto la Diglett a la vuelta Tuve que cambiar el Pokémon No Vale Aquí hace falta corte Aquí no había nada Es un poco raro este espacio aquí No había nada Mierda Sin corte no puedo conseguir el tello Me he hecho la hueá para nada Y este me cabe a Mr. Mine por Jinx Si no me equivoco Ah, una Abra Una Abra por Mr. Mine Podría La verdad Pero no es el caso Estupendo No me he hecho este cambio para nada Bueno, tengo el Ductrío Pero Está demasiado El Ductrío lo tengo demasiado alto nivel Como para utilizarlo No No tiene sentido No puedo utilizar Ductrío Con el Teniente Sur No es porque No tendría Lógica ninguna Dime que eres bajito de nivel Anda Tenro Tenro Quizá un mordíscolo Lo maten No un placa Un placa No lo maten Vale Me vale Me vale A ver Se ha chupado como las 10 Pokébole No, a ver si El Ductrío Tampoco es tanto No nos ganemos Está bien Vale Le ponemos a chuchala Aunque después Vayamos a liberarlo Por ser la pre-evolución O me lo quedo Me lo quedo Me lo puedo quedar Por el Teniente Aunque tendría un poco Un repetido Pero bueno Me lo quedo No me lo quedo No le hice mordisco Al otro Joder Luego va Diglett Cuidado Luego va Diglett Nivel 29 Me ha salido Todo Me ha salido El castelo juntamente Al nivel 31 El castelo juntamente Al más fuerte Que hay en la hueva Que hullo en la hueva Que sueño Y ya no me lo quedo Y ya no me lo quedo No se me da tiempo a capturar al Drowsy, quiero capturar al Drowsy también, pero no se me va a dar tiempo. Voy a curar y voy a ver si pilla a un Drowsy. No debes hacer eso. Y ahora va. Llegamos dos minutos a hacer al Drowsy. Si no había ningún entrenador, claro. Spyro, te tengo. En la putada que no te marcas que lo tienes o no lo tienes. Es un problema. Hay muchos entrenadores aquí. Poner los putos espirón de los huevos. A Drossy no sé cómo lo voy a capturar porque si a Drossy lo mato, a Drossy también lo reviento. A Drossy también lo reviento. A Drossy también lo reviento. Por ahora, con hechiza por el tema de paralizar. No quiero ningún combate. Pues estoy yendo a silencio. No, que lo sabía. Me veo un objeto por aquí. Me suena que aquí veo un objeto. Cuerda oída. Y esto es ciudad azulana, que tampoco puedo ir. Pero en el siguiente episodio me enfrentaré a Sandryu. Sandryu también lo tengo ya, ¿verdad? Creo que sí, creo que a Sandryu ya lo tengo. En el siguiente episodio creo que me mato a todo el mundo aquí. Y ya después me voy al barco. Pero primero mataré a esta gente. Para ir al barco un poco medio entrenado. Bueno, voy a quedar aquí. Y a ver, ya voy tarde, pero bueno. Me voy a quedar un pelín. A ver si consigo que me salga el Drossy. Mirad, aquí está. Y me da un poco de miedo. Porque está en nivel muy, muy bajo. Así que voy a probar con una onda trueno y un ataque rápido. A ver si... Lo que pasa es que este... Este duerme. A ver, si me duerme le tiro un Poké Ball. A gastar el Poké Ball. Listo. No me para Drossy. Nadie se ha pillado a Drossy de Pokémon, ¿eh? Curioso. El Pokémon... El Pokémon... De las pesadillas. El Pokémon pedófilo. Se ha equipado a la gente en su momento con los juegos de Pokémon, honestamente digo. Hacer unas historias. No me para Drossy. No sé si alguien está echando ya o no. Pero me había empezado directo ya. Verán. Me pongo yo comando. Me pongo yo porque si no voy a tardar más. Por... Es que el Pokémon... Yankun no. Es que... No voy a traer el Pokémon. ¿Qué pasa? ¿Yankun no? Ajá, sí se escribe con mayúscula en las dos. ahora que lo pienso yo lo voy a poner así vale voy con esto estamos listos vamos a guardar perdón, a curar y dejar a guardar y se acabó a ver, voy bien pero no sobrado creo me pegué a sobradita con nivel 20 pero ya estoy bien creo así que guay hasta aquí